Tu dulce labios me acostumbra a besar, como es ese cuento de que ahora no estás, te vas Me enamoré, aún no termino de explicarme Aquí estamos tú y yo, con los labios hinchados Me di cuenta que me pagas con traición y yo, amándote, amándote Si a mi mami, escucha baby, soy un pensarlo, siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor, no puedo creer cómo perdí una persona así La vida no es fácil, si tenemos que hacerlo decir algo, es mejor hacerlo en el momento Porque tal vez el día de mañana es demasiado tarde Entre el cielo y el suelo hay algo, con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar No es la lluvia que cae tan cristalina Como lo son tus ojos cuando me miras Qué triste es terminar Qué triste es aceptar Qué triste es la verdad No, 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 vivo sin ti A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Al po guess Con tu amor Lo Qu Un Qu Qu Que